Dice que ya ni te hago falta Usted de la casa para no volver Y yo que he sufrido tanto Por esa mujer que me está matando No olvidaré el día que te encontré Tantos kilómetros que yo caminé Cuando te vi por primera vez Y te me enamoré Nada es igual, ya nada es como ayer Nos conocíamos muy poco tal vez Yo no sabía que te iba a perder No lo imaginé Ya estoy cansado y a ti se te notan tus ojos En tus sonrisas se ven tus fotos Que algo te falta y yo no sé tampoco Que es lo que pueda ser Y ya ves Que no podemos salir casi nunca a la calle De la mano porque todo mundo Se puede enterar y que voy a hacer Si no se puede yo lo voy a entender Pero siento Que nuestro amor ya se ha terminado Lento se fue muriendo Si ya no quieres seguir conmigo Veme diciendo Dime por qué que ya busqué las razones Pero no las encuentro Y pensar Que tú ya no vas a estar Pasará Solito me dejarás Intentar Perfecto pero no puedo No puedo ver Mis defectos y mis errores Te hicieron ser Así desconfiada y triste No sé qué hacer Si te sientes sola No me llames porfa Te pongo sensible Y no tu sombra La se azul es el tequila Interior La ropa Y con la champaña El fútbol es color rosa Me contacto una genial Eres tú mi hermosa La que me alegra los días Y sigo tomando Ahora que lo tengo todo Estoy volviéndome loco Siento que no me controlo Ya ves Que ni te acuerdas de mí Pero quiero despedirme Y la última vez Dime si se puede O dime si no me quieres ver Si no se puede Yo lo voy a entender Pero siento Que nuestra malla Se ha terminado Lento se fue muriendo Si ya no quieres Seguir contigo Veme diciendo Dime por qué Quiera buscar las razones Pero no las encuentro Y sé Mi piel llenarla De tatuajes Pa' cubrir Los besos Que dijiste Puedo ocultar La historia Que vivimos Pero no puedo Borrarte Dicen que el tiempo Va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible Que pueda olvidar El amor de mi vida Y toma un poco Y con otro amor De un poco Lo que duró Varios meses Pa' dolerme Para toda una vida Cuando dije Lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Suele más a ver Que mis acciones Fueron las secciones Y no simples no Las heridas Que te hice Nunca te abrieron La piel Pero te abrieron Los ojos Y ahora me toca acertar Que me cueste Tanto hacerlo Que ya no somos Mis hermos Para que Seguir fingiendo Gritémosle al mundo Que todo esto se acaba Pero mírame a los ojos Que una vez que estoy muriendo La culpa no es de nosotros Siento lo que estás sintiendo Me siento vacío y solo Ahora que lo tengo todo Estoy volviéndome loco Siento que no me controlo Dime por qué Que ya busqué las razones Pero no las encuentro Estico Como le has dado Seguir Gracias por ver el video